Hay una buena noticia que es la siguiente, una panameña de nombre Isabel Amado, se ganó dos medallas de oro y otras más, una competencia en los Estados Unidos de América, ella hace gimnasia desde esa olímpica, artística, y ha sido pues ganadora, resultado ganadora Yo he visto videos de ella en Facebook y en algunas publicaciones, y es muy buena, y no es la primera vez que deja en grande el nombre de Panamá, ahora estaba buscando la noticia y no la veo, pero enhorabuena, y de verdad que ese es el tipo de cosas que también hay que exaltar, y promover. Sí, yo creo que incluso es una buena oportunidad para estimular a otros jóvenes que tengan este tipo de práctica deportiva, que a Panamá no se le da mucho apoyo, debo decirlo, estos son héroes porque en un país como el nuestro que se asigna poco o casi nada o nada de presupuesto para ese tipo de actividad deportiva, por una parte y por la otra que no hay los gimnasios adecuados para eso, oye, que esta joven panameña gane estas preseas doradas en los Estados Unidos, merece nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro reconocimiento que estamos hoy haciendo aquí en Info Análisis, enhorabuena para ella y su familia, pero sobre todo para ella porque igual tú estás, ¿cómo se llama el que ganó la medalla olímpica? Saladino. Ese hombre, oye, en Colón no había cancha suficiente, o sea, unas situaciones precarias y cómo llegó a ser un ganador a esos niveles, o sea, que aquí hay material, hay materia prima. Esa competencia que participó esta chica es de alto nivel y atrae a más de 3.000 atletas de esa disciplina deportiva, más de 25 representantes de más de 25 estados de Estados Unidos estaban y de otros 10 países, o sea, no hay cualquier competencia, exactamente. Y ahí se le mete dinero muy fuerte por la competencia que siempre han tenido con Rusia, ¿no? Y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Aquí en Panamá vienen una serie de expertos en manejo de redes sociales y de marketing en redes sociales, vienen de los grandes, vienen para Panamá, inclusive está uno de los inventores de Google. Estas cosas pasan desapercibidas y no nos estamos dando cuenta. ¿Cuándo va a ser eso? Ya esta semana. Y ya llegaron aquí y son cosas que me imaginé, Alexandra, cuando tú hablabas del asunto de lo típico y de lo demás del interior. Yo quisiera registrar que con orgullo los panameños, digamos, las hermanas indígenas de Cunayala visten sus atuendos, las hermanas de Nove Bugle también visten sus atuendos y esas cosas nos deben sentir... Bueno, pero muchas mujeres también que no son indígenas que luchan, Rubén, también hay que decirlo, ¿no? Pero orgullo. ¿Por qué? Porque países poderosos como Suiza, Suiza le pagan a los campesinos para que vistan ropa campesina. O sea que nosotros, inclusive, deberíamos estimular para que esas telas que ellas compran sean subsidiadas por el Estado, porque ellas nos están haciendo un favor al país para cambiar el panorama nuestro. Y lo más bonito es que ellos se sienten orgullosos de su raza. Antes los indígenas, cuando eran... Yo que los conocí, Guillermo y Alexandra, donde el indígena era vilipendiado y ellos a veces se sentían mal decir que eran indígenas. Porque, digamos, en Tolé hablaban cuando tú le hablabas a una persona y el indígena decía que fulano de tal Alexandra, no, ella no es... ella es gente. ¿Y qué significa esto? No, es que ella no... O sea, que el que no era... el que era indígena no era gente. Es fuerte. Ese tipo de cosas yo la viví en Panamá. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia eso. Y cuando yo doy el ejemplo de Suiza, que le paga a los campesinos para que cuando tú pasas por sus campiñas, la gente vista sus atuendos. Eso habla bien. O sea, nosotros debemos ir hacia ese mundo. Porque yo le quiero decir cosas que están pasando en Panamá. Mira, Rubén, yo viví en esa época... Los malls, Guillermo, están vacíos ya. Allá hay locales vacíos. Pero déjame retomar el tema. No, pero retomemos el tema de los indígenas y te voy a explicar por qué. Yo viví en mi época de mi niñez. Yo iba a la provincia de Chiriquí, a la ciudad de David. Donde estaba mi familia, por parte materna. Y me pasaba los tres meses de vacaciones allá. Y yo era testigo, soy testigo. Nunca se me olvidó. Me ha quedado el recuerdo, la marca esa indelebre en la cabeza de las mujeres indígenas dejando a los hijitos en las casas porque no tenían cómo darles de comer. Yo lo viví, yo lo vi. A mí nadie me la contó esa historia. Yo la viví. En mi casa tuvimos un indígena, que me siento muy orgulloso de decirlo, que nosotros lo educamos. Después fue a la universidad y después se convirtió en un hombre, en un profesional. Y eso muchas familias, al igual que la mía lo hizo en Chiriquí, reitero yo, era tal el grado tan crítico que estaban los indígenas que tenían que dejar a los hijos porque si no los hijos perecían. Y eso todavía estamos en deuda nosotros con nuestros hermanos porque aunque ahí sistemáticamente se haya ido, en alguna forma, mejorando las condiciones de salud, de educación, todavía falta más por ver hacia nuestros originarios, ¿no? Y yo felicito a este gobierno porque lo de barro blanco todavía no lo ha definido. No está cerrado. Eso no está cerrado. Eso no está cerrado. ¿Por qué? Porque esa hidroeléctrica, si se va a hacer, que sea a beneficio de los indígenas, no de hondureños y de otros indígenas. Mira Colombia, Centroamérica y Sudamérica están acabando con eso, o sea, la gente dice no ni a la minería muy firme. En Colombia acaban de parar un proyecto y no va, ya el gobierno dijo no va, por la presión de la gente porque la minería evidentemente es un mal para la sociedad y para el mundo. O sea, la ingeniería es a cielo abierto, que aquí se pretendió manipular eso. Miren, señoras y señores, ¿cómo se llama el proyecto ese que tú fuiste? Hoy día está en una ruina que está lleno de... Tú fuiste, tú fuiste a dar una vuelta... Bueno, Río Piedra, el que quiera vaya ahora a Boquete y en vez de irse a Cerro Punta por David, se va por ahí mismo, por Río Piedra. Iba a ver yo, empezaba el Twitter en Panamá y yo retraté eso para que vieran lo que era una hidroeléctrica, cómo se secó ese río. Le han metido, no sé, 17 hidroeléctricas. Entonces, va a la minería, yo voy a la minería. Y ha sido una locura lo que hemos hecho. Y ojo con lo que está pasando con la minería. En un solo río, le han metido 16... La minería en Panamá. La minería en Panamá. ¿Por qué? Porque los contratos cuando se firman son leoninos. Son leoninos. Empiezan siendo leoninos. Y mira, yo fui como si fuese hoy, Guillermo, porque tú no fuiste. Yo fui con Milton y mira cómo terminó lo de Pfeiffer. Yo fui con Milton y cuando yo vi eso, yo digo, esto no me parece un proyecto minero. ¿Cuál proyecto era? El de Pfeiffer. ¿Cuál era? El de Petartilla. ¿Qué vimos aquí? ¿Qué vimos en aquella época? Mira, mira en lo que ha terminado. En lo que ha terminado. Y yo recuerdo que con Milton yo le decía, Milton, esto parece que quieren, lo que quieren es las tierras. Tú hablabas de otras cosas que tienen la minería. La minería. Y yo sigo pensando en eso todavía. Porque yo todavía no he visto que se ha hecho lo de Minera Panamá. Todavía no he visto las líneas eléctricas haciéndose. Todavía no la veo. Todavía no veo. Hay cositas que yo creo que Panamá como sociedad, Guillermo, tiene que sentarse a dialogar. Sentarse. Y el gobierno explicarla. ¿Por qué? Porque aquí andaba la gente con hidroeléctricas en el portafolio. En el maletín. En el maletín. En su vida habían hecho una hidroeléctrica. Y yo recuerdo, tú estabas activo en el periodismo, Guillermo. Como el lío que tuvo Torriero para ser vallano. Cuando se inundó vallano y el general Paredes sabe lo que se vivió allí. Aquí se hablaba como si fuera una broma, como si fuera una chanza, un chiste. De que tenían eso. Dice usted en un maletín. Aquí tengo una hidroeléctrica en un maletín. O sea, se concedieron las mismas con una alegría navideña, ¿no? Sí, esa es la palabra. Y esos temas hay que analizarlos. Porque si hay que cerrar una hidroeléctrica, la cerramos. Ya, pues. Como país. Si lo estamos viendo en otros países. Fíjate tú qué bonito se ve el campo de... Dice que da el 15% ya. Con los vientos que hay. De la... De la... De Penonomé. Impresionante. 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 Sabes que la gente se pone en la carretera, se para los carros para tomarles fotos. Entonces no te sientas mal porque en California cuando comenzaron eso, en California la gente paraba en las filas de autos a tomarles fotos. No, pero es impresionante. Yo lo vi en Alemania, lo he visto y eso es... Y ese es el futuro de la energía solar. Para que algún día... Vías alternas de generar, ¿no? De generación que no sean contaminantes. Eso es lo que es un mundo más sano, ¿no? Y nosotros tenemos que volver, Guillermo. A reactivar el proyecto de Tonosí. El Valle de Tonosí es una de las cosas más bellas que tiene Panamá. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo de Hidalgo. Pero debemos... Hidalgo pasó por ahí. Sí. Sí, pero debemos volver a eso como el proyecto de... Que las hidroeléctricas lo dañaron. El Remigio Rojas. Ese proyecto de regadío, ¿no? Entonces, Cocle debe tener regadíos. Cocle debe tener regadíos, esos llanos de Cocle. Mira, mira, mira que no hubo... Mira, en su momento... Mira, los soñadores, Guillermo, han desaparecido de Panamá. Por eso. O sea, nadie... Ahora nadie se atreve a hablar de riego en Tonosí. Tonosí necesita riego. Y el Remigio Rojas hay que meterle agua. Y otra realidad también, mire. Aprendamos de la tragedia que estamos viviendo hoy día. Nosotros no. La gente del campo que incide en nosotros. Ya es hora de que nosotros comenzamos a programar. Ok, la búsqueda de soluciones alternas. Y el del monte quiere reactivar el banano en Barú, en Puerto Armuelles. El presidente Varela, llámenlos ahí. Eso va a dar 4.000 empleos directos y 12.000 empleos indirectos. Oye, no perdamos el tiempo. Vamos a cerrar con eso. Vamos a dejarla así, esperando que haya una respuesta certera y bien pensada por parte de la administración actual. El equipo de Infoanálisis. Alexandra Civilio. Rubén Dario Muro. Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Gracias.